Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver, a ver si tabulas En algún momento rapidín ¡Oh, Dios! Perfecto, o sea Timing perfecto Dios, ¿usas estas movidas, tío? No, no lo uso para nada Uso la otra En plan... Lo de los campamentos, ¿no? No, 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 eso tampoco Ah, lo usas solo para grabar, pues, ¿no? No, no, lo uso en plan Cuando entro al lobby Me pone quién está a Filet y quién no Ah, vale, vale Oye, pues eso sí que es banger, ¿eh? Lo del Filet y tal Vale, tenemos B En esta partidica, ¿vale? Vamos a hablar un poco de matchups El matchup de top Lo gana Fiora, creo A partir de... Antes del 6, creo, lo gana Fiora, ¿no? Debería ganarlo, Fiora Lo tiene difícil Después ya, hasta que no tenga 3 ítems El matchup se pone más igual Por así decirlo Pero la cosa de NAR Es que tú siempre tienes window Cuando es mini ¿Vale? Y cuando es mega Fiora, pues, no sufre tanto Por así decirlo Contra el campeón Porque, por ejemplo, la W en NAR Es muy difícil Es muy fácil de dodgear Y además tienes el parry Etcétera, ¿sabes? Entonces, como que el mega No puedo abusar tanto de Fiora Y Fiora sí que va a poder abusar Del mininar Y después, a partir de ahí Cuando tenga... Bueno, cuando Fiora coge 2 ítems Se acaba la partida Pues como con todos los campeones Sin más ¿Vale? Matchup de medio Gana Lux La priota la partida Exactamente ¿Vale? Luego en Silent La cosa se pone fea para la Lux ¿Vale? Pero en fase de líneas Facilito ¿Y botlane? Vaya botlane Escale puro Los dos Exactamente Debería ganar Sivir Porque Sivir limpia mejor la wave Que... Sivir es la de carry Que mejor limpia waves Te diría Del juego Entonces, simplemente Por diferencia En clear da de carries ¿Vale? Debería ganar Sivir Entonces tendríamos Podríamos tener Algo así ¿Vale? Quizá en top no Es que me genera mis dudas Es que hace muchísimo Que no veo este matchup Y te diría que el NAR A lo mejor debería poder sacar Prio a nivel 1 Pero lo vamos a dejar Un poco igual Un poco en el aire ¿Vale? A ver Este gama quiero O sea, pase hacia arriba Y el top me dice Que se va a dejar draguear la wave Para que yo le puedan quedar bien ¿Vale? O sea, que da en la prio ¿Por qué? ¿Por qué nunca pasearías Para abajo esta partida? Porque los dos Las dos botlane Quieren escalar Y yo no voy a hacer nada abajo Exactamente No hay mucho que hacer Ya no irían Y ¿Cómo funcionan los dos B2? ¿Cuándo dirías que los ganas? ¿Cuándo no? El de arriba Lo ganamos Cuando Cuando tengamos 6 O Es que no sé si lo ganamos Antes del 6 Creo que sí Sí Yo diría que lo ganáis Más hard Que después del 6 Sí, sí Y Que Dependerá de si el NAR Tiene mini o mega Sí ¿Vale? Es que no sé si le renta ¿Cuál dos pavos? ¿El mega o el...? El mega Le renta el mega siempre O sea, tú te tienes que meter literalmente a melee suya Antes del 6 Antes del 6 Siempre O sea, si es que el NAR solo es útil con el mega Con el mini es basura Entonces O sea, el NAR La dificultad que tiene es que tú tienes que utilizar muy bien Las ventanas del mega Para hacer lo que tienes que hacer Crasear una wave Llegar a una fight Etcétera Y entonces el mini Te aporta algo, sí Pero no es No es un campeón tan bueno como el mega Por así decirlo ¿Sabes? Entonces Te diría que la window de top Es cuando es mini Pre 6 Ganáis muy hard Porque creo que pre 6 B está muy muy OP Y Diana no Vamos Sobre todo con Hell of Blades Con Hell of Blades está ultra OP Y Diana te diría que no tanto Y post 6 Se complica un poco más la cosa Y sería en Windows Cuando no tenga mega este tío Básicamente Y aquí que no vaya Podría haber ido Ignite En verdad Para ganar el Para ganar el matchup Bien bien hard Entonces Mid ¿Puede haber alguna window? Sí Mid es La window de que Me da una Q Y se le cae Sí Pero Mid es más complejo Por la W de Víctor Pero o sea Yo como veo Mid es una línea Que pilla prío Y se mueve Conmigo Exactamente Entonces Esta partida La enfocamos de cara O sea De manera que queremos Recursos en top lane O sea Destinar recursos Acabar passings ahí Y en mid lane Lo que queremos es Asegurar las príos Dar seguridad A nuestro mid laner Para que pueda sacar las príos ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Pues con esto Para donde paseas Y cuantos campamentos Para arriba Y Creo que Método 3 O sea Puedo meter Es que depende Como esté la web de arriba Exactamente Depende O sea Estamos en el intervalo Como no llevamos Un ultra power farmer Como Diana Que limpie jungla Excepcionalmente bien Tenemos el intervalo De 3 a 5 Dependiendo de lo que ocurra En web de top Entonces Necesito 100% Exactamente 3 sería el mínimo Que en este caso Sería importante O sea Acabarías haciendo Si hicieras 3 Harías rojo Raptors Y rana ¿Vale? Y después para top Y si hicieras más Pues ya se metería el azul La putada es de Redside jugando Es que Raptors No es un campamento Muy eficiente Pero no te lo puedes saltar Si vas a hacer 3 campamentos Bueno Ni si vas a hacer 3 Ni 4 Ni 5 Vamos Que te lo tienes que hacer Si o si Entonces Eso se queda Un poco Feuchillo ¿Vale? Vamos a ver Ya verás lo que hago Porque soy un cochino La verdad Si sacaras Prío de mid Que en teoría Hemos dicho que la sacas Y sacas Prío de top Que has dicho En este caso Que no Porque va a draguear wave ¿Qué podrías hacer? Invadir Exactamente Empezarías en tu azul Pero El problema Es que le digo a mi top Que drague wave Y no draguea No, no Y él draguea wave Y yo voy a invadir Hostias Que bueno Ya verás Pues aquí Si quieres invadir Empiezas con rana azul No, no, no Y con la mid prio Te metes ¿Sabes? ¿Rana azul? O sea, voy O podrías hacer Bueno, podrías hacer Puedes verlo así Pero es que yo creo Que necesitas la E de segundo ¿No? Con B No sé Tampoco soy player de B Ni juego casi B A ver Sí que la necesitas Pero Meter tres camps Es que dependerá De cuándo crashen tus liners Para meter tres camps En tu invade Necesitas visión de nivel 1 ¿Vale? Para saber dónde empieza Para empezar tú En el lado contrario Y que tus liners Crashen tercera Entonces Así sí Si el tío empieza aquí Tú puedes empezar en red Haces red Gromp Azul Invade Con doble prio Y aquí ya Fiesta ¿Sabes? Pero sí que es verdad Que B Necesitaría las tres habilidades Para invadir Entonces Hacer dos camps Se te queda feo Necesitaría los tres Entonces Para invadir Tendréis que grupearos Zona de top Sobre todo Que Lux Empezase Bueno Que Lux no se subiera habilidad Y si ve Tal Que se pueda subir la Q Meter visión Aquí Y ver O sea En buffo Y ver si el tío empieza aquí O empieza aquí Porque Lleva Diana Seguramente empiece en buffo ¿Vale? Podría llegar a empezar en raptors Pero lo normal es que empiece en buffo Entonces Si tenemos guarda aquí Y vemos que la Diana No ha empezado en red Empezamos por aquí ¿Vale? Bueno En este caso Sí, pero yo no voy a meter Level 1 A visión O sea Puede hacerlo El guard de picos La Lux Ya está O yo Bueno En verdad Como vas a empezar red anyway Porque necesitas el level 3 No importa si guardeas picos Porque tú vas a hacer Red La Diana Si empezó aquí Hará red into pico Bueno Es que claro Hará red into crux Es que no te va a dar La info que necesitas Sí Me la va a dar Porque Cuando yo termine La rana Habré visto Si ya Empezado O sea Se ha hecho los picos Ya Pero tú vas a red Por ejemplo ¿Vale? Entonces tendrías que hacer Red picos Y rana Eso es Exactamente Sí El passing es el mismo Claro Me estaba yo montando Una paranoia mental tremenda Entonces Red pico Ranas Si ves aquí Que está en raptors No puedes invadir Y te estarías jugando Para un dive O dive O lo que sea De top ¿Vale? Exactamente Y si no la ves Vas a invadir Directo Y le sacas Toda la jungla Con la doble prio Me parece Buen game plan Ha metido visión Sí Decido no quitarlo Porque creo que llegó tarde Al red Además Esa visión No te preocupa Ya No hace nada Es de la diana Además Vale Creo que aquí Si que tendrías Que haber vaciado Y haber puesto ward ¿Dónde? Tú No importa Que lo pongas en pixel O sea En pixel Sería el Entre comillas Más aceptable Porque necesito El El red trinket Sweeper Exactamente O sea Aquí las opciones eran Gankear O invadir ¿Sabes? Sí, sí, sí Soy B Soy B Me renta 100% Exactamente O sea No estás jugando Una velvet aquí Necesitas el Red trinket 100% Entonces Yo ponía eso En pixel Me baqueaba Pillaba el red trinket Y ya abría para rojo Y aquí Una cosa interesante Es El ward Que ha puesto la diana Que ya te indica Bastante Que passing va a hacer ¿Vale? O sea El late invade Que tenéis Pues no es el mejor Del mundo Estamos todos de acuerdo ¿No? Entonces Diana se ha guardiado Raptors Ese guarde raptors Lo que parece indicar Es que tiene miedo De que le invadas ¿Vale? A ver O eso O que Como todos los junglas Tiene el Como el autopilot De dejar el guarda ahí Sí Pero En todo caso Lo dejarías en el río Te diría Más que ahí Sí Como estaba ya ahí No sé Igual Bueno Sí A ver Es que no sé Si es un indicador Realmente ese ward De tu passing Porque puedes No, no O sea No es No No está indicando Exactamente nada Pero te puede dar Alguna pista De lo que puedes estar buscando O sea Lo que te Poniendo ese ward Lo que queda claro Es que no va a empezar En raptors ¿Me explico? Por ejemplo Entonces O empieza en red O empieza en blue Por cómo está el mapa Debería empezar En blue ¿Vale? Por posible dive en top O tal Y ella poder cubrirlo Entonces Eso es lo que Simplemente No es una información Verídica como tal Pero te puede ayudar A hacer una predicción Yo aquí Viendo ese ward Lo que pensaría Es que seguramente La tía va a empezar en bot Que puede que no empiece Pero yo jugaría alrededor De que va a empezar en bot Porque Como tal Sí Porque como Como está O sea Como está la partida Tiene empezar bot Exactamente Por mapa Por la visión que ha puesto Por tal Es como unir puntitos ¿Sabes? Que no tienen mucho que ver Por sí solos Pero sí Cuando los vas juntando Pues mira Empiezas el red Vale Sin más Vas a raptors Aquí ya Fs Para medio Y para top ¿Vale? Sobre todo para medio Y para raptors Tampoco es muy óptimo Combi Ya a ver No es el más óptimo Como que es la primera vez Que lo he hecho Es la primera vez Que haces el clear de raptors Funciona un poco Como el de viejo Hiteas primero a este Se ponen todos en Filita India Y metes la E ¿Sabes? Aquí Otra window que tendrías Pero aquí sí que tienes que usar Fs Es En el caso de que Por ejemplo El macha fuera al revés ¿Vale? Lux va a empezar E Siempre ¿Verdad? A nivel 1 Para pillar Prio Pues si fuera al revés Tú podrías mirar Qué está haciendo la Lux Y si la Lux está intentando Piar hard Prio Te subes la Q Y vas directamente Level 2 a mid Y vas a jungla de bot Pues mira Yo te diría que Podría no estar mal Si no tengo un CC en medio No me sirve para nada El flash se lo sacas Y en este caso El flash es mi Prio Sacar el flash Tampoco está tan mal hecho El clear Del campamento No tendría que haber Holdeado la E A ver Obviamente para el segundo escudo ¿No? Pero que tampoco es una aberración ¿Sabes? Que los has juntado Todo el daño de De la El daño de la E Lo metes O sea El daño del ítem de la jungla No lo ha perdido Sí O sea Lo stackeas Lo stackeas demasiado Aquí tendrías que esperar A que te saliera el siguiente escudo Claro Pero te daría tiempo Exactamente Y probablemente me duren dos Es los raptors Sí Más o menos te tienen que durar dos Es Ahora no lo tengo muy claro Porque hace mucho que no juego B Pero más o menos sí Vale aquí sí que tienes info Tienes hard pre o mid Y aquí ya tenemos una info bastante Decente de que De que Diana ha empezado en blue Aquí deberías Es que Aquí la pregunta es ¿Te rentas maitear aquí? Sí Mi pregunta es ¿Puedes hablar con tu millenial para invadir sus picos? No En la siguiente wave ¿Por qué? Porque están hechos en la siguiente wave O sea yo no llego a sus picos Necesito el 3 Para O sea con B para jugar Ya ya o sea Necesitas el 3 Por eso Y cago picos picos Me quedo en dos No sé si llegas a A pegarte ahí Yo creo que sí que llega Uff Justísimo No creo que no llegas por nada ¿De qué? Que no llegarías a poder pegarte con ella en sus picos Con la mi pico Aquí veo a la Diana y digo Le voy a meter un invade Va tarde y Y va sin vida Igual debería haber esquipeado el blue Y llegaba perfecto A ver La cosa es que aquí invade ya no es opción No, no lo es No lo es ¿Vale? Entonces ¿Qué opción tienes aquí? Que es más clara todavía De Gank top Exactamente Porque ahora se le acaba a forma de mega ¿Vale? Bueno no lo sabemos Pero debería que acabársele pronto Y sabemos Dónde está la Diana Que está en reta ahora Entonces Si tú quieres gankear Tú vas en el timing O sea tú vas por delante Del tempo de la Diana para gankear Y siempre vas a llegar primero Y el flash Se lo puedes sacar aquí al 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 Nar Entonces Yo es algo para lo que sí que estaría jugando Porque es Sí No, no 100% es hang top Aquí no sé por qué hago esto Cuando no tengo prior Bueno tengo prior Mid Pero literalmente hago que venga y se muere ¿Sabes? ¿Se ha hecho crux? Yep Yo estaba esperando que hiciese red Red No sé si lo hubiese matado Pero si hubiese quedado más close Es que este invade es Y tengo que esperar más aquí O sea si quiero hacer esto Tiene que estar más low La Encima No tenía smite ¿La Diana dices? No tenía el otro smite No La cosa es que aquí Algo que viene mi medio Se muere y me voy La típica de solo Q Esta es la de solo Q Que flipas A ver obviamente la play era Gang de top ¿Cuándo se ha acabado el mega? Mira aquí ya no tiene mega Encima si juego ya mal esto Pues Look Mira aquí se le acaba el mega Más o menos Y ahora va a poner ward Pues mira Fíjate que entrar por aquí Ya no es mala No es ni tan mala Creo que lo ha puesto en tribus No lo sé El ward No Lo ha puesto O sea ahora Fíjate el movimiento que va a hacer ahora Presiona esta wave Y se mete para río Aquí Sería el momento en el que tú estuvieras En bush de top Antes de que él pueda poner el ward Porque no tienes red trinket Si no ya tienes que Burger flipearte A meterte por el muro Pero claro Si está la Diana paseando Te vas a morir No A ver ahí no debería A ver La Diana debería pasear Para pelear al Nara ahora ¿Me explico? Para que crashe esta wave Entonces Si que es posible Que te llegaras a encontrar La Diana En este bush Mi call Hubiera sido Hacerme esto Ir al bush de aquí Y cuando el tío Viniera a guardear Porque todo el mundo sabe Que tiene que hacerlo Le pegamos Y además Creo que está en forma final De mega Va a poner el ward Y se transforma en mini O sea Si es que es Momento perfecto Te vas a hacer el scatel Y aquí no puedes gankear Así que vas a lobos Que no me parece mal Sabes que la Diana Va a cubrir top Exactamente Aquí voy porque Creo que la veo en HP Digo Están un poco Pero aquí Aquí crashean Exactamente ¿Qué podrías haber hecho aquí? Baquear Exactamente ¿Y qué te ofrece el back? Más tempo Tempo Le saco tempo Y le puedo invadir La rana Exactamente Porque ahora tienes Un bounce en bot No, en verdad no puedo No puedo Porque mi bot lane Tiene que baquear Bueno, también A ver Es mejor porque le saco tempo Tienes que cubrir el bounce en bot Te aseguras el siguiente scatel Eso es ¿Vale? Y cubriendo el bounce de bot Podrás hacer Crash the bot Scatel Raptors Y jugar el 3B3 en mid Sacarle la prio Y darle back a la Lux Si lo quiere ¿Vale? Este sería mi plan Para las siguientes waves Bueno, los siguientes Casi se muerde la Diana Metes back Un poco tarde Pero bueno Va bien Vas a darles el back A la bot lane Entiendo Se baquean solos Perfecto Crux O scatel Crux Siempre ¿Por qué? El level 1 scatel No me da nada Exactamente Aquí la decisión Ya está bien O sea Si tú tenías que cubrir No te podías hacer los crux Porque te lleva demasiado tiempo Pero Tengo que ir abajo Pero han crasheado Exactamente Han crasheado Así que Esto no está mal Ahora serafín Tiene que abrir por medio Y te tiene que recoger Antes de que tú te hagas los raptors Si quieres Si quieres la diana Perder más tiempo Haciéndose la rana O sea La rana Sí, sí El scatel Está genial Mira Ahora se te habría quedado La situación perfecta Para Que serafín Abriendo medio Te recogiera Jugarais para este río de abajo ¿Vale? O en el caso De no poder jugar Para el río de abajo Simplemente Jugais por detrás Para Para pelear La wave de la lux Porque aquí El 3v3 Bueno Claro Karma contra el desafín No es lo mejor Pero el 3v3 Deberías tener windows Para poder ganarlo Sí A ver Yo Aquí ya jugaba Sus raptors Va súper tarde Y encima Se va a hacer el scatel Es que esta tía Está troleando Creo que esto es troll Ah no Es verdad Es que Lo que pienso aquí No sé por qué En mi cabeza Pienso que podemos ganar Este dragón Cuando es literalmente Imposible A ver El dragón Es muy difícil de ganar Sin príos O sea Tengo las wips Como el culo Exactamente Y además Es primer dragón Yo no le daría Ninguna importancia A este dragón De hecho Sigo paseando Le robo los dos camps De arriba Exactamente Y metéis life en top Porque la fiora Acaba de meter TP Creo que era la call Que yo hubiera hecho O sea Aquí acumular tiempo Porque al final Que se hagan esto Te da igual Porque tu wincon Tu wincon Está en top Y Es para lo que quieres jugar Básicamente ¿Sabes? Aquí lo que Es como que Cambias Mucho de Plan de partida ¿Sabes? O sea Aquí ya has cambiado Dos veces El primer gang top Ya se acaba invadiendo Y aquí sigue siendo Jugar para top Y acabas contestando Un Un drake En tu weak side ¿Sabes? Un primer drake Que no tiene ningún Valor O sea No le vas a dar ningún valor ¿Qué le darías valor? A invadirle esto Le vas a dar muchísimo valor Porque tú vas a sacar El nivel 6 en heraldo Y él no Y además Te apertura El El dive aquí Porque el lux Además va a pillar Mi prio Porque el victor Se ha movido para abajo Para foguear esta play ¿Sabes? Yep Entonces 100% mejor O sea Aquí troleo Exactamente Tenía mucho más value Tienes que intentar Estar más Hacer más stick A tu game plan Tío Ya Es que No sé Veo windows Donde no las hay A veces Como que te dejas Llevar mucho Por lo que Ocurre Kennyway Aquí tienes Invader Raptors Que lo puedes seguir Lo puedes seguir haciendo Y sería antes de rana ¿No voy? No tiene pinta La voy rana primero Sí Aquí era invader Raptors Con prio de top Y prio de mid Sí Y la diana va tarde Exactamente Tienes tiempo de ventaja Prio de top Y prio de mid El problema es que ahora Vas a palmar la prio de top O vas a empezar a palmarla Bueno la lux te mantiene La de medio Que claro Aquí tampoco estás usando Las efes Para ver como va la mid prio ¿Sabes? Que es la importante Si quieres Ah vale Pero esta es la diana abajo Nada ¿Te llevas esto? Si quieres llegar Para el heraldo No Y aquí Hay dos cosas Que puedes intentar hacer ¿Dónde voy? No lo sabes Ni tú creo Buah Vaya vuelta Bueno Para chequear un poco Sí Para pillar info Cabrón A ver Vuelta de información Una vez te llevas Estos Raptors Sí Me vuelvo a mis lobos Y ya está Pero es que estaba Dotando de si Me daba tiempo Pero no me da tiempo La diana va a vaquear Y va a venir instant Y no solo eso Es que quieres estar A tempo Para el heraldo Sí Pero a ver Si me hago crux Estoy a tempo Porque tengo el 6 Y ella no Sí O sea Pero harías give up De tu jungla de bot No me da Pero sí Sí Pero no me da tiempo O sea No doy give up Porque se va a quedar En heraldo ella Bueno no De hecho irá O sea Debería ir abajo O sea Ella debería coger la crossmap Porque en teoría La situación de mi top Exactamente La deberías ganar vosotros Y tú no te has hecho jungla abajo Ese es el problema Que yo aquí Creo que lo que haría Es meter back Después del raptors Hacerme la jungla de abajo Y llegar Al menos pillar Red picus ¿Sabes? Y intentar ir al legal No me da Para el heraldo ya O sea Si hubiese dejado sus picus Y me daba Pero He ido a No te da No lo sé Yo creo que back Y Red picus A ver No les da tiempo Hacérselo Eso seguro A ver En spawn Lo Meten el Es que como Pillen bien las waves Yo no puedo entrar ya No las tienen bien Y aquí Vale Lux no necesita cover Porque Tiene la ulti Vale pues eso está bien Y aquí tú estás forzado A no vaquear Si quieres luchar El heraldo La putada Que no vas a tener Su jungla de bot Porque se la acaba de hacer Es que se te queda Una crossmap Muy mala Tendrías que haber jugado Para el heraldo En lugar de De Cualquier otra cosa ¿Sabes? Ah vas a jugar un heraldo Con mil cien de oro En el puto bolsillo Ya Esto es increíble No lo voy a jugar Tranquilo A ver Vamos para atrás Antes de De esto Entonces La window de invade Es aquí Porque aquí sí que puedes Hacer raptors Meter O sea raptors Sub raptors Metes back Y abres la jungla De hecho la window No es ahí No es más tarde No no La window es en Drake O sea obviamente aquí Pero Quiero decir Que aquí Creo que sigues pudiendo Hacerlo Si haces tu raptors Si Si puedo Pero O sea es mucho mejor Que Que lo que he hecho también Si Pero el ideal es en Drake O sea si buscamos La play ideal Es en Drake La play ideal Aquí es Lo ves Te haces Tu raptors Vas straight a los suyos Le robas toda la jungla de top Metes back Y ya está Y está genial O sea esta es la play perfecta Sin embargo Lo que Lo que estaba pensando es Si aquí Tú puedes seguir haciendo Tu raptors Sin tu los suyos Tu raptors Van a spawnear ya más tarde De minuto 8 Sobre el 8.30 Más o menos Sí Más o menos 8.30 Sí A ver Vamos a decir 8.30 Porque estamos Al 6.14 Así que casi Entonces Tú aquí puedes hacer Teniendo en cuenta Este spawn Puedes hacer Tu raptors Intu Los suyos Porque ahora tienes Mi prio O al menos Podrías pedirle incluso Con la ultimate De esta pava Y top prio Raptors Crux No sé si te da tiempo No Creo que sería Sub raptors Metes back Abres a tu jungla de top Y estás con jungla de top up En En heraldo Sí Es Perfecto Creo que es Lo mejor Que podrías hacer Una vez Obviamente No tomas ya La primera O sea Es el trick ese Lo doy Y voy a su jungla Exactamente Eso sería lo perfecto Porque ahí le robas Raptors Crux Te baqueas Tienes toda tu jungla De top Exactamente Y el heraldo Ya es totalmente tuyo Pero bueno Pero bueno Aquí es Vamos como por detrás Del tiempo El que queremos Y ya No podemos jugar El heraldo Una vez que hemos hecho esto Vas directamente Para arriba Supongo que quieres Buscar el gank Antes del heraldo Lo que pasa es que Claro Vas a robar la XP Para sacar el 6 Tiene el medio Nar Necesitas un minion más Y ahora va a tener Mega Aquí la karma Lo ha hecho muy bien Y esto ya no lo podéis ganar Con el mega suyo Buah Esta play es muy mala O sea Todo el general Del segundo Pacing Ha sido muy duro El primero No ha estado mal El invade Obviamente ha estado mal Pero como que El general del primer Pacing Tenía sentido Con lo que querías Jugar en el mapa ¿Sabes? Pero este segundo Pacing ha sido terrible Sí, es basura Exactamente Mi early Mi early Este game Es la cosa más dura Que he visto En mi vida Sí, pero creo Creo que Estamos viendo Un montón de cosas ¿Sabes? Sí Aquí obviamente Vas a crossmapear Su jungle de bot Debería respawnear Bueno, ya es minuto 9 Ya debería estar up Sí En este momento O sea Cuando me matan arriba Decido cambiar Mi game plan Completamente A divear la weak side Unas 30 veces A ver Es un dive Muy arriesgado No, estaba bien Porque la diana No ha llegado A ver ¿Cuándo se acaba el heraldo? Uf Debería meter Back insta Pero no llega igual Pero llega Si no llega Es por poco Llega después Tarda O sea Más o menos Se tardan 28 segundos En llegar Es que Tenía toda su jungla De top A ver Si se iba a hacer La jungla de top Por supuesto Pero aquí lo lógico Era que vaqueara Porque su jungla de bot También está up ¿Sabes? Es que no llega Aquí no llega 100% Al es real No llega Al es real No llega Pero a la karma No lo sé No, no, no Yo creo que si no llega Es por poco Sí, es por poco Pero no llega Pero vamos Que da igual Que lo que tiene que hacer Es vaquearse E intentar llegar aquí Obísimamente Joder Con todo lo que es alargar Lo de la karma La karma Sí que llega Que han pasado Más de 30 segundos Le robas la rana Y empiezas a pasear Para arriba Está bien A ver Os habéis llevado Tres placas Una doble No es la peor Crossmaster del mundo Vale Y aquí ves a la diana En top ¿Qué tienes que hacer aquí? Es que mi personaje Es una mierda Limpiando Así que creo que Me voy a hacer mi jungla Y ya está Porque ahora Ella puede Vaquear Y bueno Va a tirar el alto arriba Exactamente O sea Aquí tiene que tirar el alto Y tú aquí tienes que Tienes que seguir invadiendo Exactamente Seguir invadiendo Y ahora Que van a pushear Botlane Estos cabrones Fíjate que no le va a dar Tiempo a crashear La siguiente wave Si está Harpusheando Que no lo veo ¿Ves? Aquí te falta mucha info De Deathcase Tío En plan Aquí hay info Que necesitamos ver Que no estamos viendo Como esta wave De bot O la de mid O sea Primero Aquí Tú necesitas saber Si este tío Puede crashear Esta wave Si el Ezreal Aquí puede crashear Esta wave Porque si el Ezreal No puede crashear Esta wave Aquí tienes una window Para gankear botlane Que flipas O dejarlo friceado Que flipas Y una vez ves La diana aquí También tienes que mirar Midlane A ver como está la prío Porque si el victor Está sacando prío También podría estar muerto ¿Me explico? No sé si mi idea Aquí es invadir O proteger mi jungla Es que no lo sé Debería ser invadir Aquí Tiene que ser invadir 100% Si es proteger mi jungla Entiendo que no esté mirando O igual en medio Anyway Si quieres proteger tu jungla Necesitan mi prío No sé si he preguntado A lo mejor he preguntado Aquí Harpushean bot Y tenéis Window De the dive La diana está En tu jungla No está mal hecho Este drake Yo habría priorizado Su jungla En tu drake Pero No Con vino ¿Por qué? Porque Tardo 3 horas En hacerme su jungla Los campamentos Solitarios Te diría que no ¿Te has hecho un grade? Me puedo hacer el El club Pero Yo que sé Tampoco me va a dar el game ¿Sabes? No pero es Es de negar Ya pero me estoy jodiendo Del tempo O sea por un momento He visto un grade De 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 No sé por qué Lo he visto por un momento En O sea he mirado un momento Así para abajo Y no sé por qué Me pensaba que la cuera la hay Y así iba a chillar un poco Anyway Obviamente en este caso Te daba tiempo Hacerte las dos cosas En plan Un poco relevante Pero No sé Si estuviera jugando Solo Q Creo que priorizo El blue Antes que el Que el de esto No sé Yo siempre que llevo Champs así Rollo Boliviar Tran del B Priorizo más objetivos Que Que Yo mismo ¿Sabes? Eh Igual Hay situaciones En las que No Sí a ver Sería valorarlo Te diría Aquí Tu bowling Se tiene que pirar Porque la diana Tendría que abrir por abajo Se ha hecho su jungla de top Tu jungla de top Tiene que meter back Y abrir Y hacer el retake De zona abajo Así que ahora Tu bowling Tendría que estar en Danger zone Y aquí sé que tienes Window para Gankear medio ¿Ves? La diana Esto es gangremit Puede ser Si Bueno Aquí ya Difícil Un cien por cien Aunque esté la karma Es que lo ganáis Es que vais a One shotear No le llevo Con Q No tiene R Con Q Da igual Yo creo que No necesitáis Ni la R De la Lux Tiene un back De ventaja Tú tienes doble buffo Y tienes El smite Y Todas las putas habilidades Que yo creo que lo podéis Tiene flash y karma A ver Si flashea Q fuera Ya está Pero vamos No debería de O sea Si flashea Ya está ganando Quiero decir Bueno si Es que No sé Medios No sé Me pasa algo Con medio Además que si Lux Tiene flash Y el tío flashea Te da igual Lux va a hacer flash Cárcel Donde tú le hayas metido La R Ya está ¿Sabes? Y deberías de poder One shotear Ese pavo Van para bot Lo cual es lógico Que pasara Es que aquí tu balling Crashea Y es que no sé Que estará haciendo Tu balling Aquí Si No sé Creo que dicen Algo de baitear A la diana Pero Baitear a la diana El que Claro Te metes Claro Te metes en el agua Para que te coma El tiburón ¿Sabes? Es Aquí tendrías Que mirar medio Otra vez A ver si existe Window de gank Aquí ves a Tall movement bot Tal cual Y obviamente El NAR No va a estar Detrás del Víctor Exactamente Vale Pillas al NAR Dive Si Perfecto Aquí lo puedo jugar Mejor Me voy Antes de que me pegue El torretazo Y ahí da igual Aquí Aquí tienes que flashear Ya No Puedo andar fuera O sea Me dejo un auto Y ando fuera Y ya está Si A ver Yo este tower hit Ya no me lo tanquearía Aquí ya Supongo que flashearía Es muy raro Que me tarjete ahí Ahora lo veo Estoy como 100% al borde Pero muy al borde Si Y aquí metes un pasito Para adentro O sea Yo este tower hit Viendo que me sigue teniendo Con agro Yo ya lo hubiera Flasheado Seguramente Porque este es el que te mata Literal Y aunque tuvieras más vida Creo que te mueres igual Joder Es que te ha quitado Te ha quitado 400 ¿Cuánta vida tenías? Es que te ha metido un mamporro Que te ha desmontado Es que te mata igual Sí, sí Pero sí Es que O sea A ver Un poquillo más atrás Uno Dos Aquí tienes que flashear Es que Aquí ya te mata El tower hit Le pego un auto Al NAR Que le quito 40 de vida Por alguna razón Me quedo ¿Sabes? Sí Cuando Fiora Le mete otro AQ Y lo mata No tiene E No tenía flash Me quedo para pegarle Un autoataque De B Que sea una mierda Ya ves Sin brillo ni nada Aquí la diana No sé A ver Ahora la diana Tiene jungla de top up No No Vale Ah no no Pero que tiene jungla de top up Quiero decir No es que haya vacado Tú aquí vas a tener Tu jungla de bot Tienes que hacer el retake De la zona Obviamente Se lo hace Que le ha pegado A la gente Con la Sibir Está rota Espera No tienes jungla de bot ¿Por qué no tienes jungla de bot? No es lo primero que te has hecho ¿Cuál te has hecho los raptors? ¿Te los has hecho aquí? Me has robado crux Creo y ya está Sí pero el respawn de raptors Tanta diferencia había Entre raptors y crux ¿Qué era? Era lo del drake ¿No? No Creo que no los he hecho seguidos No sé cuándo ha pasado Claro Es que ahora no me viene a la cabeza Es que me están allá abajo Es que te respawnean ahora No sé No sé Ahora no me acuerdo Que ha pasado Pero bueno Que no pasa nada Vale Te haces el raptors Está bien Y ahora aquí sale El siguiente heraldo Que obviamente Pinta feo ¿No? Pelearlo Así que la crossman Me parece bien Además ves a la B Con el NAR Perfecto Obviamente no van a buscar Una tier 2 La serafina aquí está trolleando Porque si ahora está la karma abajo Y ellos open Contestan la wave Y ya está ¿Sabes? Sí pero igual la vemos arriba No me acuerdo Aquí no la veo A ver Vemos a NAR Ah vale 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 Sí sí vale Pues ya está bien A ver Y en Eway tendría que estar en línea ¿Eh? Pero Sí puede ser A ver aquí No hace Casi nada Nada Se estáis esperando En un seto Está difícil El dive con B De hecho le pego Una otra A la torre No ya lo he visto ¿Eh? Ya lo he visto Es complejo ¿Eh? Divear con la B Sí la verdad que sí Y aquí te metes En su jungla Perfecto Robas Todavía no se han hecho El heraldo Esto es Perfecto Te diría Sí Es muy bueno Para nosotros Mi pregunta Uff Aquí tendría una duda Yo existencial Porque tú ahora Puedes cogerte Esta wave Backear Ir todos A heraldo Y ganarlo Porque ellos Están tirando torre ¿Me explico? Sí pero ¿Qué te da ese heraldo? Otra torre De mid Te diría que yo Lo tiraría en mid Para abrir torre Porque contra víctor Tiene pinta Que no la vais a abrir nunca O sea La Sivir Ahora mismo Está en un punto Bueno Y Si vaquea Igual podemos hacerlo O sea Podemos O sea Lo que estoy diciendo es Tú robas rana Ella está wave Y os vaqueáis los tres A ver Puede ser que lleguemos Y podamos fightearlo Puede ser que no Lo digo porque Aquí la info que tienes Fíjate que están Hiteando torre ellos Cuando vemos a todos Todos ahí Hiteando torre Es Tier 2 para nosotros Que en la Sivir Es mucho mejor Que en cualquiera De sus personajes Ya pero el heraldo Tío Es de negar Que te abran La torre de medio ¿Sabes? No hay placas En tier 2 Terrorista No no Placa no Que digo Pero da un montón De oro ¿Sabes? Sí Pues aquí tendría yo La duda Yo Seguramente Iría heraldo Pero porque le doy Mucho value Contra magos Tipo victor Lux y tal Porque es que Abrir medio Es muy difícil Aquí tío Es que es imposible Creo que las dos Son factibles Sí O sea No veo Yo soy una patata En fight ahora mismo O sea Yo no hago nada A ver Obviamente No eres el mejor Del mundo Pero No lo sé Tendría que darle Dos vueltas O sea No me parecen malas Ninguna de las dos opciones Por aquí Anyway Vas a tirar torre El problema Es que aquí Ya no va a caer Con tempo Que está bien Si aquí ellos Se van para atrás Y hacen heraldo No nos da tiempo A llegar Igual nos da tiempo Muy al final Pero Porque aquí O sea A la hora de tirar torres Vais por detrás En tempo Lo que pasa es que Si queréis hacer esta play Que ellos sirven En heraldo Para vosotros Llevaros el drake Eso ya es otra cosa ¿Sabes? Porque obviamente Aquí ellos van a perder Una de tempo Y encima Vais matar mid Ellos van a perder Una de tempo Que flipas ¿Vale? Para llevarse Este Este heraldo Y para ti Es drake esto Y aquí deberías Poderte pillar Sus lobos ¿No? No Porque quiero estar A tempo Del drake Creo Vas a estarlo Anyway O sea Ellos no se han acabado El heraldo todavía Y acabas de matar Al víctor Me rentaba Quearme con Mi botlane Creo Yo hubiera ido A sus lobos Creo Si No me dan nada Y tengo los míos Probablemente O sea Los lobos míos Están up Creo yo La rana Ni de coña Pero los lobos Aunque solo sea Por seguir robando Jungla No sé Yo le doy Mucho valor A poder robar Jungla Acaba de hacer El heraldo Y aquí queréis Jugar para Torre de top Si es verdad Queremos Crossmapearlo O sea No queréis Llevaros el drake Aquí Con el tempo De ventaja Que tenéis Ahora mismo Para que vamos A fightear Si tenemos A la sivir Giga escalando Si nos dan Dos torres más O una torre más Es muy bueno Para nosotros A ver si Pero no creo Que estéis En mal punto Para fightear Con la sivir Se puede intentar Pero es Flip Yo creo que abres Botlane a medio Tienes toda Mid prio Tienes toda Bot prio Porque el Víctor Acaba de llegar A pushear la wave Y el dragón Sale en 10 segundos Es que no me parece Flip para nada Me parece que ellos Ellos no pueden Facechequear Absolutamente nada ¿Quién facechequea? ¿El Naren mini? ¿Contra una Lux Seraphine? Es que Me parece que ellos No tienen manera De entrar en Chockpoints Y que este dragón Os lo podéis llevar Por tempo A ver Puede ser Pero no sé O sea Podemos literalmente Crossmapearlo Y sacar un montón De torres Arriba O sea Dos torres O una torre Y una A lo sumo Bueno a ver Si no desvalue A la alma De De viento De viento Lo puedo entender Pero También O sea Otro factor es que El alma es Una patata Vale Vale Pues mira No sé Que el alma de viento Supongo que el alma de viento Está bien Si fuera alma de cualquier otra cosa Ahí quita dragón 100% Y aquí La La Vamos con Una renta 100% No da igual Que pillen Al drake Que pillen Toda la torre De medio Pues igual No A ver Es que la senafín No debería estar Enseñándose ahí Sabes Debería estar Conmigo Exactamente Pero ya es tarde Lo bueno es que Lux limpia bastante bien Esto Lo malo Que tiene el gerald Para tirar Esta torre Ya verás El nare Faker ¿Qué hace? Ya verás Es que smitear eso ¡Dios! ¿Qué? Es Dios, eh Encima de quien ha saltado Ah, pero la animación Se ve rara Sí, sí Se ve muy rara Yo Yo me quedé flipando Digo Justo cuando voy a smitear El heraldo Para que no hiteen ¿Sabes? Es como que salta Encima del heraldo Y mete otro salto Larguísimo Dios O sea Se ve rarísimo Se ve súper sucio ¿Esta partida la perdéis? No A ver Hasta aquí Es que la Sivir Va como va Sí Lleva dos tierdos Hasta aquí Lo que veo Es que Te 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 apartas demasiado El camino del señor ¿Sabes? En plan El primer passing Era mejorable El segundo ha sido Horrendo Y ahí la partida Se os ha puesto Súper cuesta arriba Entonces Tienes que trabajar más en eso Tío Del palo de Tío, mi win condition Es esto Le he pedido a mi top leader Que haga esto Voy a jugar para eso ¿Sabes? Y ya está No voy a joderle Porque literalmente He jodido a mi top Y a mi medio Exactamente Entonces Y el segundo passing Ha sido pues Una enteada en top Tremenda También de De grande Entonces Creo que Te falta Pillar más info De líneas con las Fs Porque Yo creo que había mucha info Que nos estábamos perdiendo Tabular Y ver Para ver los minions de la diana Son dos cosas Creo que no le das suficiente value A la info Todavía Y lo último que haría Bueno Lo último y más importante Es Ser más consciente del plan Intentar Hacer stick al plan O sea Cumplir el plan Sin más Porque O sea Las dos primeras waves Hubieran sido muy distintas Si hubieras hecho stick al plan La Fiora por lo menos Llevaría una kill De segunda wave El dive Que hubieras hecho Y la primera wave Le hubieras sacado el flash O el TP Y hubiera estado el nar Bastante Bastante Jodido ¿Me explico? Entonces Mi recomendación Que Tenga muy claro Para qué está jugando Es decir Sale el draft Y ya tiene una idea preconcibida De Vale Tengo que gankear top lane Tengo que gankear top lane Tengo que gankear top lane Y aunque pierdas Alguna jugada adaptativa Porque Tu problema más que No coger jugadas Que puedan ir surgiendo Es No cumplir con La win condition Que tienes Aunque pierdas Alguna jugada No pasa nada De momento Intenta Cumplir siempre Con el plan Y más adelante Cuando ya cumplir el plan Sea lo que haces normalmente Vuelves a ser más adaptativo ¿Sabes? Y ya valoras Si esto todavía se leo bien Si no Pero yo ahora Volvería un poco A reforzar las bases Y a buscar ser más adaptativo ¿Te parece? Si 100%